Este año, EPSAM también es para vos. Espectáculos de luz, sonido y acrobacia en altura. Shows y recitales. Juegos para los chicos y diversión para toda la familia. Preparate. Este año, la exposición pyme más importante del país también es para vos. Del 14 al 18 de noviembre en San Martín. Busca la agenda en epsam.gov.ar